Tu señor esposa se sienta a tu parejita, perdón, se sienta a tu venta, ¿sí? Entonces, ponte de rodilla las manitas en el suelo y vas a decir, ¡Agu, agu, agu! Comienza a caer, al escape, el petito que está cagando el bumbú, al escape que un sepaña, y하겠습니다, menado, ahora, va, ¡sí, tí, 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 a ver! ¡Aguen la pelgonía! Agá inside, segúlina, segúlina, segúlina. Así, anda guapa. Ya, viní, ahí sigo y sigue. La buequecita, la buequecita. Él está cumpliendo su castigo. ¿Hay pingüin, diyor Rochicano, no? está cumpliendo su castigo y ya llega, ya llega misión cumplida, el castigo se realizó aplauso y ahora le toca a ese un momentito que está llevando a la señora ella la presentó en el vaso de leche del niño con el maestro y rocha iba cayendo, cayendo un espacito durante el curso del camino el budito le da sueño y se echó a dormir vamos a cambiar el pañal para donde tú quieras la ropa se puede lavar el cariño del tulipo es grande el pañal, si, no ahí está el pañal, mira lo que me ha traído ese que te parece la capa del versículo que yo tengo muy bien equipo vamos a cambiar el pañalcito pero la señora tiene que cambiar un momentito por favor señora, por favor evite la violencia de la señora y de repente comienza a saltar salta es porque un susto de repente lo ha pasado y comienza a hacer su berrinche y aquí viene la mamita y de repente para ahí viene la vecina la vecina la vecina bien preparada usted agarra una pierna y agarra la otra y levantamos muy bien agarra una pierna levantamos y es lo que le espera es el que va al mundo se va a mantener no tiene idea que se hace al final ya está y ahora que se levanten el pinto el pinto es cualquier cosa que el público te sienta feliz, entonces van a salir afuera y vas a decir, ¡todo es el papá! ¡Bravo! ¡Bravo! Un desvindo desarrollado en ciclo camión, camina solo, juega, salga bien y va y dice, ¡voy a ser papá! Oye, menos más que los perros no lo han corripiado, de ver, o sea. Entró corriendo a la próxima, no lo he invito, ¿sabes? A ver, espérate, y cantale una canción de cosas. Música para que se despegue Música Ya, cándale, cándale Juanito No se va a dormir No se va a dormir La verdad es la cosa que yo dije Una canción